La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Aunque mucho se pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como Dalía Más de haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Pero si no te sumas mal Yo sé que merecías mal Amores como tú Solo te viven Una vez Solamente me queda abrazar Lo que vimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías mal Amores como tú Solo te viven Una vez Solamente me queda abrazar Lo que tuvimos un día Que agonía Que agonía Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa Y por mi culpa Lo acabarás No me acuses por favor Eso es algo que odié No te dejaré No te dejaré Y amar Como me duele Terminar No te quiero ver Y llorar Dame un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Y aunque te extrañe Y aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe No me buscarás jamás Aunque te extrañe Al decir mejor Para el tiempo No te dejaré Y amar Y amar Como me duele Me duele Y llorar No te quiero ver Y llorar Dame un beso Y dime adiós Y aunque te extrañe Y aunque te extrañe Y aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe No me buscarás jamás Aunque te extrañe Tal vez sea mejor 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 No me buscarás jamás Y aunque te extrañe Es que te extraño